Voy a tratar de complacerlo con un viejo bolero de Odirio González Se titula Consentida ¿Te acuerdas cuando mis besos Te miraban y tus oídos se cerraban para dejarte acariciar Momentos en que callaron las palabras y se nublaron las miradas Y eran tus ansias mi soñar Ahora este silencio de dolor Que nos destroza el corazón Que inútiles para los dos Sabemos que por orgullo nos dejamos Que nuestra vida la entrenamos A los cabrillos de un rencor Mi vida Si son tus ansias mis delirios Dame la luz de tus sirios Dame tus rosas y tus sirios Y tu más amada flor ¿Qué quieres? Dime que quieres consentida Ven tomate el tal de mi vida Y quédate mi vida Y quédate mi dolida En los brazos de mi amor ¿Y qué quieres? Dime, ¿qué quieres con sentida? Ven, toma el de estas de mi vida y quédate menos vida en los brazos de mi amor.